Hola, bienvenidos de nuevo a Estudio 5 a 8, el taller de los carpinteros que trabajamos en otras cosas de 8 a 5, cosas que nos ayudan a pagar las cuentas del taller, y bienvenidos a este nuevo video. Gracias a quienes se han suscrito al canal, a quienes le han puesto me gusta en uno de los videos, a quienes han puesto esos comentarios de agradecimiento, me alegra mucho que les hayan podido servir estos videos, son una forma de compartir un poquito lo que he aprendido yo también, viendo videos y leyendo libros, y en algunas clases con verdaderos maestros, yo apenas soy un principiante juicioso. Vamos a construir un accesorio para la sierra, este es el primer video de proyecto, es un accesorio muy útil, uno de los primeros accesorios que yo construí con mi sierra chiquita para esa misma sierra, los planos que encuentran aquí son hechos a la medida de esta, pero se pueden adaptar realmente a cualquier medida, las dimensiones críticas realmente dependen desde la sierra, y de donde están ubicadas estas ranuras, y donde está ubicado el disco, frente a las ranuras y el tamaño de la sierra. Así que vamos a construir una cosa parecida a esta que yo tengo aquí, pero mejorado. Así que, bienvenidos y comencemos. Con este zapal vamos a construir los deslizadores. Lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que esté planeado y canteado, para poder cortar a la medida según lo que necesito para las ranuras de mi sierra. Así que vamos al banco, y vamos a revisar ahí, y a pasarle una pequeña cepilladita con el cepillo de mano. Las ranuras de mi sierra tienen un poquitico menos de 2 centímetros de ancho y un poquitico menos de 10.5 centímetros de alto. Voy a empezar por cortarlas para el ancho. Voy a poner mi sierra en un poquitico más de 2 centímetros. Me hago justo encima. Lo llevo hasta 2.1 y lo devuelvo un poquitico menos de 2.1 centímetros. Lo voy a terminar de afinar con el cepillo, por eso no me estoy preocupando, porque sea precisísimo, pero sí tiene que ser un poquitico más de 2. Y voy a utilizar mi zapatico para empujar en la sierra. Me fijo que esté bien la altura. Me paro en la posición correcta. Monogafas. Prendo la sierra y siempre apoyando la cara que tengo planeada y la cara que tengo canteada, la cara en la escuadra, contra la mesa y contra el tiento. Y manteniendo la presionada contra ambas con mi mano. Mi mano izquierda nunca va a sobrepasar esta posición en la que está en este momento. Y mi mano derecha se va a ayudar de esto para no acercarla a la sierra. Esta tablita ya está casi lista para caber aquí. La termino de afinar con el cepillo. Ahora necesito sacar dos que tengan el alto suficiente. Según mi plano, el alto es de 10.45 centímetros. El alto de esta ranura, 10.45. Entonces lo voy a poner en 10.55 más o menos, un poquitico más de 10.5. Ahí está. Y lo termino de afinar a mano también con el cepillo. Listo, ya tengo mis dos deslizadores. Ahora, con el cepillo, los voy a terminar de ajustar para que entren aquí. Y listo, ya están los dos apretaditos. Después los termino de afinar para que se deslice más fácilmente. Ahora me falta quitarle un poquito de alto. Por aquí encima. Todo esto. Tengo que quitarle alto. Se me fue la mano dejándolo alto. Ya tengo los dos palitos listos. Los termine de afinar con mi jointer. Con mi cepillo número 7. Hice un montón de viduta porque realmente me quedaron muy grandes. Pero ya están listos. Caben en cualquiera de estas dos ranuras. De hecho entran de cualquiera de los dos lados. Pero había uno que tenía uno más bonito. Bueno. Entran por aquí. La afinación final la termino de hacer una vez ya estén atornillados. Porque se pueden mover un poquito. Están un poquito más largos. Eso está bien. No importa. Y ya entonces estamos listos para la siguiente etapa. Que es cortar la base a la que se van a atornillar estas tablitas. Ahora vamos a cortar este pedazo de triplex. Del tamaño de la base del deslizador. Del tamaño finalmente de la base de mi cierre. Listo. Ahora tengo que hacer las marcas para las dos ranuras. Que tengo que hacer a cada lado del disco. Con la ruteadora. Esas son las dos ranuras en las que va el tiento móvil. Para terminar de marcar los huecos. Que voy a hacer en el taladro. Lo hago. Dejando en la base el huequito iniciado con mi lesna. Ya tracé. Estas líneas. Donde hasta acá. Hasta acá. Van a ir las ranuras. Que ya están ahí resaltado el huequito con la lesna. Por eso no me preocupo ahorita por marcarlo así. Y así termino de hacer los primeros cuatro huecos. Y pasamos a la ruteadora a convertir eso en unas ranuras mucho más angostas. Por donde sale la cabeza del tornillo solamente. Esta es mi ruteadora con una fresa de tres octavos. Una fresa recta de tres octavos ahí montada. Y la vamos a usar para hacer las ranuras. Que van desde... Conectando cada uno de estos huecos. Esas son las ranuras por las que va a salir la cabeza del tornillo. Entonces vamos a ajustar la altura. Vamos a cuadrar el viento. Y vamos a cortar esas ranuras aquí con la ruteadora. Más allá. Más allá. Un salto. listo, ya tenemos la primera ranura esta ranura atraviesa esta ranura atraviesa la tabla y por ahí va a pasar la cabeza del tornillo que asegura el viento móvil aprovechando el mismo centro para evitar errores voy a cambiar la fresa por una un poquito más ancha que va con el hueco que queda un poquito más que no atraviesa la tabla sino que tiene apenas 8 milímetros de profundidad para eso tengo que cambiar la fresa y cambiar la profundidad de la fresa listo, 7 milímetros fue suficiente ya hice esta perforación por el lado de abajo y ahora vamos a hacer lo mismo con las dos ranuras centrales primero la perforación completa y luego la perforación de solamente 3 cuartos listo, así con la ayuda de la roteadora con una fresa de 3 cuartos y con una fresa de 3 octavos hicimos una ranura de 3 cuartos que va apenas hasta 7 milímetros de profundidad y una ranura que se atraviesa la tabla esta de 3 octavos donde se va a atrapar un tornillo que va a permitir que el tiento móvil se mueva antes de pegar los deslizadores los rieles voy a pegar una lijada por todas partes con lija 150 con la lijadora rotor vital listo ya quedó lijado hasta el grano 150 por la parte superior y 220 por la inferior va a quedar así como está puesto ahorita y eso me ayuda a reducir un poquito la fricción también en la parte de abajo el siguiente paso es asegurar estos deslizadores a la base para eso vamos a usar un truco cochino es decir vamos a usar super pegante y luego unos tornillos pero nos vamos a ayudar con el super pegante esto lo primero es pues aquí hay que pegarlos vamos a levantarlos y usando unas tuerquitas los vamos a levantar unos milímetros para que sea para que hagan contacto fácilmente con la superficie de la tabla y queden pegados entonces meto un par de arandelas aquí como está encima de la arandela ahí está alineadito le voy a poner unas goticas de pegante y luego lo pego a la tabla las goticas de super pegante este super pegante coge bastante bien en madera entonces no se necesita mucho y realmente lo que estamos haciendo con él es sostenerlo para luego pegarlo bien con tornillos entonces tengo unos segundos para alinearlo mientras se pega voy a usar este orden para la alineación ahí listo esperemos esto se demora unos 10-15 segundos en en asentar el pegante y ya lo podemos mover un poquito y meterle tornillos y hacer unos huequitos ya tracé las líneas entonces voy a dividirlo en 5 para poner 4 tornillos 1 2 3 4 tornillos y esta vez en la misma distancia si un poquitico más abierto usualmente nos lo coge rápido unos cuantos intentos 1 2 3 4 y el quinto listo entonces les voy a marcar para hacer los huecos con el taladro 1 2 3 y listo con esto ya tenemos construida la base solo nos falta ponerle los tientos y luego ajustarla para que se deslice un poquito más suavemente pero está bastante bien el tiento trasero tiene 10 centímetros de alto les voy a cortar de una vez esta tabla para sacar de ahí dos es una tiene 36 milímetros de grueso es decir dos láminas de triplex dos pedazos de la lámina de triplex laminados ahora tengo que laminar esto para construir el tiento trasero de mi máquina le voy a poner un poquito de pegante luego lo prensó y le meto unos cuantos tornillos un poco de pegante no mucho finalmente esto solo es para reforzar la la unión mecánica de los tornillos y si va a ayudar un poco le pongo un poco a cada parte la reparto un poquito la me refiero al pegante y listo lo voy a prensar para luego agarrarlo con tornillos eso me refuerza un poquito la unión que voy a hacer con los tornillos dos vamos por acá cerca al centro de una vez listo ya voy a quitar ya voy a quitar estas prensas ya estas están agarradas con los tornillos y esto va a ir por aquí más o menos unos dos centímetros del borde este va a ser el soporte trasero le vamos a hacer un ángulo de 45 grados lo voy a montar en esta dirección con los tornillos mirando para afuera le vamos a cortar un ángulo de 45 grados aquí así la alineación de este soporte no es crítica para el resto del dispositivo del accesorio así que lo voy a atornillar y pegar con cuidado pero sin preocuparme excesivamente por la alineación vamos a ponerle un poquito de pegante y luego atornillar y luego atornillar antes de asegurar este tiento a la base tengo que darle una forma que quiero que tenga para que sea más cómodo por un lado le voy a hacer un angulito de 45 grados muy pequeñito aquí para que el polvo que se queda aquí atrapado no desacomode un poquito ni siquiera un poquito la pieza que estoy cortando y por encima lo voy a redondear ambas cosas las voy a hacer usando la ruteadora luego lo vamos a pegar ya asegurándonos de que quede recto a 90 grados listo suficientemente redondeado para que sea cómodo de coger así con mis manos la ubicación de este soporte este tiento trasero si es crítica este debe estar perfectamente bien alineado con el disco debe estar perpendicular al disco para hacer esta operación es una de las pocas ocasiones en que debemos quitar el separador de la sierra ya lo quite que estaba tenía esto así levantado para mostrarlo ahora voy a bajar la sierra y luego voy a abrir una ranura en la mitad de la tabla levantando la sierra prendida lentamente y luego lo que pasa es que no se puede y luego ya está la sierra la sierra y luego ya está la sierra y luego ya está y luego ya está ahora que tengo esta ranura que es la ranura del disco puedo meter un pedacito de triplex como este y usarlo para alinear el tiento que si debe estar perfectamente perpendicular según el plano este está a 2 centímetros entonces voy a fijarlo aquí a 2 centímetros y voy a prensarlo de este lado listo, entonces lo voy a prensar de un lado aquí a 2 centímetros, ahí mi escuadrita voy a encontrar el borde, listo 2 centímetros verifico con mi escuadra y prenso, listo y con mi escuadra verifico ahí está bastante bien lo veo muy recto, entonces lo voy a prensar aquí a 90 grados digo bastante bien y muy porque todavía me falta un paso más para hacerlo súper preciso ahora como verificamos que realmente lo esté lo voy a tornillar con solo 2 tornillos con los mismos tornillos que estoy asegurando el otro entonces voy a hacer un par de huecos desde abajo y lo voy a asegurar con 2 tornillos ahora esa es una primera ubicación que debe estar bastante cerca a 90 grados listo voy a quitar las prensas y el tiento ya está agarrado en 2 tornillos 2 no le he puesto pegante porque no le puedo pegar todavía de hecho este creo que no lo puedo pegar y ahí está está muy duro, lo voy a aflojar un poquito usando la raspa mucho más suave listo ya habiendo asegurado este tiento y soporte trasero el siguiente paso es asegurarnos de que esté perpendicular al disco lo vamos a hacer utilizando un método llamado el método de los 5 cortes el método lo aprendí gracias a un par de blogs estarán ahí en los créditos los pueden encontrar el de William Wang tiene una explicación bastante buena de cómo funciona el método lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cortar esta tabla que tiene más o menos unos 50 centímetros a este lado o 35 a este tal vez 5 veces la primera vamos a hacer una marca aquí indicando que esta es la primera cara que vamos a cortar apoyando contra esto no importa que esté alguno, no esté perpendicular que precisamente es lo que vamos a probar entonces necesito hacer un corte un poquito más profundo ahora vamos a cortar este canto y luego lo vamos a girar con las manecillas del reloj 5 veces vamos a cortar una sería el primero 1, 2, 3, 4 y cuando llegamos aquí vamos a sacar una tirita este lado y este lado si el tiento estuviese perfectamente perpendicular deben ser paralelos al hacer este corte lo que hago es sacar una tirita que puedo medir y ver qué diferencia hay entre esta distancia y esta distancia en la parte de arriba esa distancia será el error de mi tiento multiplicado por 4 para esta distancia esa distancia es un poquito más larga que esta entonces vamos a usar un poquito esta que es la del pivote que tengo acá en el tornillo está aquí el tornillo desde aquí hasta acá que será el punto de ajuste calculamos con una fórmula matemática gracias a William cuál es la cantidad de ajuste que tenemos que hacer entonces empecemos a hacer nuestros 5 cortes vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer ¡Vamos! Esta tirita del último corte es la que nos va a decir cuál es el error de la sierra. Ya al ojo solamente veo que hay un error grande. Entonces vamos a llamar a la parte de arriba A y a la parte de abajo B. Y vamos a medir las dos y vamos a comparar esa distancia. Utilizando la fórmula que nos da William vamos a calcular qué tanto tenemos que mover este tiento basados en el error que vemos en esta medida. La diferencia entre A y B dividido 4 es el error para este corte. Es decir que la diferencia entre A y B dividido 4 dividido este largo es el error por milímetro. Y lo que vamos a mover el tiento es la distancia entre este pivote que es el punto donde está el tornillo y este punto aquí donde vamos a hacer el ajuste que son 850 milímetros. Eso quiere decir que A menos B dividido 4 que es 1.35 milímetros que es el error para este largo multiplicado por 4 dividido 531 por 850 es lo que tenemos que ajustar 2.161 milímetros. Es un montón. Para eso vamos a utilizar esta herramienta. Esto es un medidor de grosor. Son unas paleticas que cada una tiene un grosor determinado. Ya se me están oxidando algunas y eso puede no ayudar mucho pero bueno. La más gruesa tiene 1 milímetro y la más fina tiene 0.02 milímetros. Entonces vamos a utilizar esto para con este bloquecito mover el tiento 2.16 milímetros. Lo más cercano a eso que logremos hacia atrás dado que esta distancia es positiva. Esta distancia es positiva lo cual quiere decir que esto está muy adelante. La parte izquierda está muy adelante dado que cortamos de este lado. Tenemos que moverla 2.161 milímetros hacia atrás. Esto es lo que me indica la posición inicial. Lo voy a mover primero 1 milímetro. Lo cual quiere decir que voy a meter este medidorcito de grosor aquí entre el tiento y mi bloquecito. Ahí está 1 milímetro. Y voy a prensar el tiento. No muy apretado. Si no voy a forzar la madera y se va a mover un poquito. Ahí está bien, ahí puede entrar. Ahí está perfecto. Eso es 1 milímetro. Voy a volverlo a zafar. Lo vuelvo a pegar en la puntica justo del punto donde me di. Ahí está otra vez. Lo vuelvo a zafar. Lo voy a mover otro milímetro. Meto esto. Si tuviera uno más grueso podría hacerlo en un solo paso. Pero como el máximo que me da mi medidorcita de grosor es un milímetro. Entonces primero toca poner un milímetro. Entonces primero toca poner un milímetro. Demasiado flojo ahora. Meto el punto bajo la formidable. Ahí vamos a entregar 2 milímetros. Lo vuelvo a pegar. Ahí en la puntica. Listo. Y es parado que hay 2 milímetros. Y son 2 puntos 161. Vea que tengo. Tengo punto 16 tal vez. Punto 15. Punto 3. Punto 2. aquí tengo punto 15 milímetros y punto 10 punto 09 lo voy a mover otros punto 15 milímetros 0.15 milímetros hacia atrás lo salvo perfecto punto 15 milímetros lo vuelvo a pegar lo vuelvo a prensar y me faltan 0.011 milímetros lo más cercano que tengo a 0.11 a punto 0.11 milímetros es punto 0.2 es punto 0 muy cercano entonces lo voy a mover ese poquitico ahora entonces hago otro hueco ya teniéndolo aquí prensado y meto otro tornillo en otro punto para evitar que se me vaya a mover tratando de meter el tornillo por el mismo hueco listo ya venimos el tiempo el soporte trasero vamos a ver que tanto mejoró la precisión de nuestra máquina a ver si hicimos bien este proceso si no toca repetirlo listo ahora solo queda volver a hacer la prueba de los cinco cortes y ver que tanto mejoró la precisión de nuestro accesorio de nuestro deslizador a ver si hicimos bien este proceso entonces comencemos del mismo lado listo y el momento de la verdad entonces esto es A y esto es B vamos a medir solo las medidas ya nos dicen que mejoramos notablemente pasamos de 24 de una diferencia de 5 milímetros a una diferencia de menos de 2 utilizando la matemática de William vemos que el error se ha reducido a 0.35 milímetros para este largo para 52 casi 52 y medio yo creo centímetros de largo 520 525 milímetros de largo eso se traduce en un error de 0.00066 periódico milímetros por milímetro eso todavía puede mejorar un poquito con esta distancia de 85 centímetros entre el pivote y el punto donde estaba haciendo el ajuste podemos todavía hacer un ajuste de eso multiplicado por 85 0.057 0.057 milímetros eso creo que es algo que mi medidorcito alcanza a hacer miremos a ver 0.05 gracias no quería salir 0.08 0.06 0.05 es más cercano a 0.06 que 0.05 que es eso vamos a ver que ha pegado otro este es 0.06 milímetros es lo más cercano a 0.056 periódico que puedo hacer y voy a hacer este ajuste de nuevo es un número positivo moviéndolo un poquitico hacia atrás listo estuvo el ajuste al tiento y vamos a hacer un último corte la hora de la verdad a ver si realmente si hice algo con este nuevo ajuste o solamente quemé electrones quitando y poniendo tornillos entonces vamos a empezar al mismo lado aquí y cinco cortes y vamos a ver que dice el señor Bernier ay 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 usted fue el que se cayó vamos a ver con estas dos medidas y este largo de 52 centímetros tenemos un error de 0.375 milímetros por 52 centímetros ese es un margen de error perfectamente aceptable no lo vamos a notar en ningún proyecto vamos a tener ángulos perfectos de 90 grados casi perfectos perfectos entonces solo resta atornillar bien este tiento para que no se nos vaya a mover ni esto ni la base así que lo voy a prensar lo voy a voltear y le voy a meter los tornillos que hacen falta unos uno dos tres cuatro unos cuatro a seis más ahora que ya apretamos todas las partes móviles es el momento de dejar estos deslizadores perfectos para que resbalen muy bien por la superficie de la mesa tenía unos pedacitos apretados por aquí a los que ya les he pasado un poquito esta raspita vamos a ver si hay algún otro apretujo listo después de identificarlo por uno cada uno de los punticos que estaba trabándolo trabando el deslizador en distintos puntos ya está aceptablemente suave el movimiento puedo cortar con facilidad devolverlo con facilidad sacarlo hasta por acá y ya va a cortar bastante bien vamos a construir entonces usándolo los tientos diagonales la base de los tientos móviles la que va atornillada aquí tiene 60 cm de largo entonces vamos a hacer un primer corte a 60 cm este tope tiene 3 son dos laminitas de 15 mm entonces voy a poner el tiento a 63 y ahí tengo la medida para un corte repetible usando este bloquecito porque uso un bloquecito para poder arrancar el corte y una vez arranco dejar aquí un espacio para que esto no se vaya a trabar ahí y no me vaya a generar un accidente de kickback lanzándome la pieza contra la cara o contra el pecho entonces ahí estamos igual a ambos lados ahí estamos 60 cm y vamos a cortar los tientos es un buen punto del proyecto donde podemos empezar a usar parte de lo que estamos construyendo para construir más cosas listo y tiene 8 cm de ancho entonces para ver si una vez aquí puedo sacar las dos bases de manera muy similar a como corte las ranuras para la base voy a cortar las ranuras en las tablitas que van a ser la base de los tientos móviles a cada una ya le hice un huequito un huequito pequeño de media pulgada y no necesito que sea tan grande como los de los otros y ubique el tiento a la distancia necesaria para alargar eso como una ranura hasta el otro lado y luego cambio la broca y cambio la fresa y con la fresa más grandecita hago la ranura que evita que el tornillo toque el fondo la de tres cuartos entonces comencemos los soportes verticales de los tientos móviles tienen un ángulo lo voy a cortar primero inclinando el disco y luego con este cartabón en la base voy a copiar este ángulo para pasarlo acá listo y copio ese ángulo aquí para cortar ese mismo ángulo con el disco es casi 45 grados no exacto pero ahí simplemente lo copié para saber que me va a quedar idéntico solo resta mejorar un poquito la protección para eso le voy a poner esta caja la armé simplemente con triples el que me sobró el proyecto y le redondí los bordes para que quede un poco más suave al tacto no más atornillarla aquí en la parte de atrás de manera que sepa siempre donde está el disco y me asegure que mis manos no se van a acercar aquí al disco me quedo un poco exageradamente grande pero eso está bien porque así el disco puede pasar del todo y de ninguna manera va a salir al otro lado y sé siempre donde está mi mano entonces lo voy a pegar lo voy a prensar y luego le voy a meter un par de tornillos listos los últimos dos tornillos y eso quiere decir que hemos terminado este proyecto bueno muchas gracias por habernos acompañado en este video de Estudios en Caucho muchas gracias de nuevo a quienes me enseñaron todo lo que aprendí para poder hacer este deslizador al señor Wood Whisperer al señor William Ng y a otras páginas que estarán por ahí en los créditos otro par tengo así como rápidamente en mente si les sirvió si les gustó no olviden darle me gusta muchas gracias a quienes han estado pendientes del canal espero que puedan construir sus propios deslizadores para la sierra y que les ayuden a cortar por lo menos ángulos de 90 grados muy precisos si no tienen roteadoras y no quieren hacer el modelo complejo con los dos tientos móviles hagan un modelo con dos tientos fijos como el que mostré al inicio del video y con ese tendrán para muchos años de buenos proyectos muchas gracias y nos vemos pronto ¡Gracias!